Los abogados especialistas en derechos humanos, Andrea Santa Cruz y Simón Gómez, consideran que el paso a esta fase es un hecho histórico, pues Venezuela sería el primer país de la región en ser investigado por la CPI. En tal sentido, explicaron que las víctimas tomarán más protagonismo y los posibles responsables serán identificados. Ahora sí van a haber casos individualizados, indicados o señalados de manera más precisa, en el que además se exponga quiénes son las víctimas, las víctimas van a ser atendidas, van a ser protegidas. Que puede llevar a cabo el fiscal en la fase de investigación. Expedir tanto órdenes de comparecencia como órdenes de arresto en contra de las personas que se crean han participado en la comisión de los crímenes. Sin embargo, aclararon que tanto la etapa de examen preliminar, la fase de investigación y un posible pase a juicio no tienen un tiempo establecido de duración. Que la gente esté segura que esto es un espacio de justicia, pero que no hay un tiempo claramente establecido para que esa justicia ocurra. Asimismo, explicaron en qué consiste el acuerdo de cooperación y el principio de complementariedad positiva firmado entre el régimen y el fiscal Karim Khan. Venezuela podrá llevar a cabo las investigaciones y los eventuales juicios, que sean juicios e investigaciones, pues genuinos y creíbles. Ahora no están dadas las condiciones. Debería darse un cambio fundamental en las circunstancias, hacer una reinstitucionalización de partida del sistema de justicia, para que en Venezuela podamos hablar cabalmente de la complementariedad positiva. El país permaneció poco más de tres años en fase de examen preliminar y la visita de Karim Khan cerró esta etapa para avanzar a la siguiente, por lo que los expertos mantienen las expectativas sobre el caso Venezuela 1 y las posibles sanciones a la cadena de mando.